Chicos, este, mi hermanito no pudo esperar Y aquí está, la parte 2 en el mismo día Y ahora vamos a dibujar a Bob Esponja ¡Sí! ¡Ah, Leo! ¡Luces rojas! ¡Listo! Ok, Bob Esponja es amarillo O sea, tenemos que agarrar como uno así ¡Ay! Por cierto, el Patricio a mí me quedó muy bien bonito Yo voy a elegir este en que parece un poquito rosa A ver Lo siento por el problema de ediciones Sí, en el otro dispositivo estaba mejor Solo que se nos quedó sin pila porque mi celular se le acabó la pila muy rápido Así que lo estamos haciendo desde el lado de mi papá Pero este no funciona muy bien para hacer videos como este tipo No se nota que estoy pintando Sí, este es el problema de los colores claritos Para mí Yo ya estoy listo Para mí, yo ya lo tengo Se ve como que está pintado ¡Qué bromista, Leito! No, es que de verdad sí lo pinté A ver Y luego vamos a dibujar el pantalón Es café ¡Ay! Y las mangas también son cafés Lo siento por si se apaga, ¿eh? Este, este, yo creo que es este Yo creo que puede ser este color Es muy difícil En el anterior video ya lo pueden ver ahorita En este justo momento Que lo estamos grabando este ¡Ah! Creo que no sé Creo que es verde Mira, yo elegí este y no sé ¡Ah! ¿Y te imaginas que tú y yo agarramos el mismo color? ¡Ah! ¿Te imaginas que quedamos igual en todo? ¡Ay, no! Y eso es imposible, Leito ¡Ah! Y como mi hermano se trajo en su lapicera Así que ya tiene sus propios colores ¡Listo! Ok A ver Ahora, este, la, este Su, su, esta corbata Es rojo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no veo bien! Yo creo que sería ¡No, no, no, no! ¡Destino, destino! ¡Dime cuáles! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Este Creo que este es como amarillo Pero, ay Pero me lo dijo el destino Este creo que es como un color No sé, pero Ni se nota Y luego Toca el azul de sus ojos Azul, azul Puede ser este, yo creo ¡Ah! Se me cayó uno ¡Jime, una pregunta! ¿Dónde era? ¿Aquí? Sí, en sus ojos Este, se me perdió el color que elegí Entonces voy a elegir este ¿Te imaginas que le pongo los ojos amarillos? ¡Ah, sí, es cierto, Jime! Sus piernas también son amarillas Así que deberíamos de haberlo pintado con el cuerpo Sí, pero es que yo Este, hay esta parte En esta parte sí Y estos son calcetines Y no me acuerdo de calcetines Leo, ¿ya terminaste? Sí ¡Prende la luz! ¡Branca! Pero faltan sus calcetines Lleva algo rojo en sus calcetines Como por aquí Pero eso está puesto rojo Así que vamos Hacerlo así Una, dos Y tres A ver, creo que el tono de piel, sí ¡Qué rey! La corbata, ¿no? ¡Qué rey! ¡Era blanco! A ver ¡No! ¡Me quité la máscara! ¡No se vea! Espérate, ¿te vistes? ¿Vistes? Es que mira tus ojos ¡Es verdad! ¡Agaré este! Mira Los pantalones Tú lo hiciste muy bien Y yo lo del otro también Quedó muy bien, ¿verdad? Oye Y yo elegí blanco Para los ojos Oye, sí me Este es mío, ¿no? Bueno Vamos a cortar Sí me quedó bien en todo Pero menos en el Cuerpo Ok Esta ronda la ganó Leo Porque pues solo se equivocó en un color Así que Leo Es el ganador de esta ronda de Pum Esponja Y se termina el mí de gente Ché certo Y se termina en un BB recognizing ronda de la